En Granja Las Américas vas a poder subirte a esta tirolesa y también a los carros eléctricos que ahí está interesante porque también tienes que sacar tu licencia de conducir, te la dan y todo y lo más interesante aquí de Granja Las Américas es para atraer a los niños, sobre todo a los niños chiquitos costo 270 a partir de 80 centímetros que midan los niños, ya pagan y los adultos 265 y tienen un descuento especial para los adultos mayores con su credencial de adulto mayor miren por ejemplo aquí les enseñan todos los animales que nosotros necesitamos para subsistir como son los pollos, los conejos, los becerros, las ovejas e incluso los animales como son los puerquitos o las mascotas como pueden ser los perros y esto está padre porque les da a aquellos niños que tal vez vivan en la ciudad que no tengan mucho contacto con los animales de Granja pues pueden darles ahí de comer, conocerlos, ver, también conocer qué productos salen de ellos y cómo es que el hombre pues obtiene estos productos por ejemplo de los pollos pues tenemos sus huevitos que los comemos en el desayuno o la carne que pues también sirve para alimentarnos la base de muchos de nosotros la alimentación pues es esa carne de pollo o de los borregos que pues nos proporcionan su carne también muy sabrosa que es la barbacoa o este pues su piel verdad que se ocupa para diversos productos este también nos muestran aquí en la Granja de las Américas cómo es que se elaboran algunos productos como por ejemplo el pan en estas pequeñas panaderías que ellos hacen esta actividad por ejemplo en este molinito pues están ahí simulando no que muelen la el trigo para hacer la harina que muchas veces los niños pues no saben de dónde que a veces el trigo para hacer la harina que muchas veces los hombres nadie que dicen que y que de qué es que el padre la les dedica en las mismas que tienen los niños que laeremía